Su hijo, William Martín Palacios Loaiza, fue presuntamente discriminado por una empresa de transportes. Es por tal motivo en que, celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este lunes 3 de diciembre, ellos realizarán una marcha por la provincia. El día lunes estamos invitados a toda la población de Guaral, a todas las personas que de una u otra manera se han sentido maltratados, discriminados por la empresa Z-Bus. Bueno, no solamente por ello, sino por el Día Internacional del Niño de las Personas con Discapacidad. Vamos a hacer una marcha de sensibilización a la población. Porque no es posible que mi hijo estén en un carro con 50 pasajeros, nadie haya procatado que mi hijo se está bajando, se está disponiendo al peligro. Y a veces de repente la población de Guaral no sabe que hay chicos invidentes que estudian en la universidad. Entonces, ese día espero que todos demuestren que tienen sensibilidad humana, que tienen apego, apoyo a las personas con discapacidad. Y bueno, pues los espero el día 3 de diciembre, perdón, a las 12 del día en la Plaza de Arno. ¿Cuenta con el apoyo también de las diversas asociaciones de personas con discapacidad? ¿Van a participar este día? Sí, por supuesto. Estoy contenta porque he visto que no es muy indiferente la sociedad de Guaral, ante este atropello. Aquí están las firmas de todas las personas, asociaciones de juntas vecinales, asociaciones de mototaxis, asociaciones de autos colectivos y de muchas personas de la sociedad civil que me han ofrecido apoyarme ese día. Pido a toda la población de Guaral hacerse presente ese día, el 3 de diciembre a las 12 del día, para apoyarnos, acompañarnos. En la Plaza de Armas va a ser el centro de concentración. Una pequeña vuelta a la ciudad, a la Plaza de Armas, para sentir que la población de Guaral no es ajena a este atropello, a esta discriminación, porque es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Los espero. Muchas gracias.